ya llegamos oye, ahorita les digo un pareo, pero es que estábamos viendo este y nos gustó hasta para la cocina, este me gustó, este de aquí para que no entre tanta luz por esa ventana aunque este está padre porque no tiene ningún diseño, saluda porque ahí te ves listo llegamos, está casi enfrente del agua, si a alguien le interesa les dejo la ubicación vamos a ver los costos, ya me dijeron que no está tan caro, entonces ya como que me relaje un poquito miren, así está y vamos a entrar, al parecer sí es de puro plástico y esto fue lo que varios me recomendaron vamos a checar costos y a ver si puedo grabar algo más, miren eso me gusta estar en la barra vamos a ver, vamos a pasar, miren me están enseñando este, el de 8 metros, ¿cuántos me dijiste? 200 221 el metro lineal, el metro lineal y el de 6 163, 163, entonces la verdad es que no lo veo nada caro chicos, entonces si nos va a alcanzar para el paracito que necesito por el momento y ahorita ya se lo vamos a encargar al chico miren también tienen pasto sintético la verdad es que tienen un buen de cosas aquí miren aquí están los que vimos allá afuera y pues así está la tienda, está grande, obviamente aquí nada más tienen como muestrario plástico, ¿se acuerdan? eso es cuando forrábamos con este los útiles la verdad es que el logo es muy bueno vamos a ver si con el metro que pedimos va a ser suficiente miren este que está acá arriba este está en 145 lona, es lona 4 onzas, no sé cómo lo manejen la verdad alguien debe de saber que esté aquí en los videos pero bueno así está y ahorita no lo van a a dar ¿qué ves a mí? la manta, la lona oh ya para las pinturas sí está bueno miren es que ya no sé si muchos sepan pero mi marido es pintor artístico y tatuador entonces este le sirve mucho y tiene unas pinturas por ahí pendientes que tiene que hacer entonces la verdad es que está súper bien esta lonita oigan pues ya comenzamos ya quitamos gran parte vamos a quitar todo no sé dónde vamos a meter tanta planta sinceramente no tengo ni idea porque sí hay que desocupar literalmente todo ¿verdad? todo, 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 todo entonces a ver dónde entra en la casa ya la barra de la cocina está llena y no llevamos ni la mitad dice estaba mi marido contando las macetas y yo no, 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 no no cuentes por favor me voy a espantar pues vamos a seguirla porque si no no vamos a acabar nunca oigan sentí que no lo lográbamos logramos quitar hasta las charolas de reproducción falta todavía quitar por ejemplo estas macetas y esta de acá pero pero necesito terminar de plantar algunas del accidente entonces pues todavía no no puedo quitar esos y voy a ver si me hace una extensión de ahí porque ahorita va a empezar a dar el sol un buen ahí y ahí tengo jaguortias jaguorteopsis aloes y si bien los aloes aguantan y algunas jaguorteas jaguorteopsis perdón el sol da en la tarde a la hora que es más intenso entonces sí necesito que se proteja un poquito de ahí pero pues ya iremos viendo porque ahorita ya estamos full ¿vamos? ya ya por hoy le paramos porque de verdad que sí está bien cansado yo sé que parece que nada más hicimos esto pero no mis piedritas el chiste es que se ve bien raro así vacío a ver cómo queda el techito miren pobrecito no puedo creerlo ahorita se ve súper espacioso pareciera que caben mil suculentas y cuando estaban los muebles hola amor gracias por apoyo es que traigo todavía la contractura en el cuello y se los juro que estoy que no aguanto ni el medicamento ahorita ya me está haciendo efecto tal vez necesito relajarme pero pues ahorita no va a poder pasar hasta que terminemos aquí con trabajos me pude parar hoy pobrecito luego desde temprano se paró pues mi hijo ayudó a sacar los muebles porque sí están pues grandes y en fin miren todo esto de aquí sí ya no lo pudimos meter adentro de la casa de ahí todavía están pendientes esas para trasplantar y eso que está aquí porque ayer ya no me dio tiempo entre las salidas y todo miren compramos la malla antibífidos creo que era de 3 metros por 1 metro bueno les dicen 1 metro por 3 metros lineales ¿verdad? sí y costó 100 pesos es donde fuimos a comprar el plástico de invernadero que nos salió en 200 ¿qué papi? 216 216 y es 1 metro por 6 metros 1 metro por 8 8 lineal entonces fuimos a comprar 2 metros más y la malla antibífidos este pues vamos a ver porque lo vamos a hacer todo casero entonces pues a ver cómo queda fuimos a comprar más madera y a ver cómo queda aquí tenemos el material la verdad es que él es muy creativo en ese aspecto y aunque su trabajo no es pues ya saben que aquí uno hace de todo y entonces él me va a apoyar con eso pero decía que si era necesario quitar todo para poder montar este aquí el 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 techito a ver cómo nos va chicos a ver cómo nos va miren qué raro se ve el jardín ya no es jardín solo es patio oigan miren ahí se alcanza a ver el fragadero mis plantas en la barra aquí estorbando y nomás todas las quejerió que tengo aquí también y tarán aquí lo estudié de mi marido no manchen o sea es que esto está el sofá ahí Deadpool cuidando mis suculentas o sea ahorita que tenga que sacar estas plantas me va a tocar hacer mega limpieza ahí en la silla ya terminó el marco está allá afuera déjense los enseño no manchen miren tengo plantas hasta acá afuera mi hermosa pata de elefante tengo una foto donde llego bueno me la compro súper chiquita tiene años conmigo y miren va viendo el área de estacionamiento allá está el marco es todo eso puso ese mueble y puso esas sillas para que no lo vayan a a pisar supone que cada quien tiene un cajón de estacionamiento pero pues aquí agarramos tres este este es el de nosotros ese es el de la no sé casa 60 y no sé qué y aquí están sacamos los muebles también porque pues estorbaban aquí encima de la lavadora también quedaron algunas vean este mueble aquí y vean no 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 qué cosa qué cosa entonces lo que va a hacer mi marido es poner el marco en toda esta parte del techo todo esto de aquí y esto va a quedar a ver perspectiva de aquí para allá va a quedar el plástico y esto va a quedar como esta parte como libre todo esto de aquí es que se ve bien feo ahí pero bueno y entonces pues todo eso de ahí no va a quedar tapado no sé la verdad cómo voy a hacer yo le decía que me trechara esto de aquí arriba también con la malla bífida este pero no sé creo que no nos va a alcanzar a ver ojalá que alcance pero pues bueno ahí andamos no súper cansadas se los juro y luego tomando medicamento para dormir casi casi un no es vida hasta allí terminé poniendo plantitas pero ahí va pero ahorita tuvo que salir porque este un vecino le pidió de favor que le echar a Ray porque se le descompuso creo que su camioneta al vecino entonces pues tuvo que parar las obras y yo creo que regresa y comemos porque ya también es hora de comer yo estaba tratando de editar el video que les voy a subir en estos días y este porque si no no me voy a no me va a dar la memoria ¿qué creen? yo pensaba que la malla antibífida este pasaba el agua muy fácil y no prácticamente se queda como estancada el agua a ver qué tal a ver cómo nos va y ahorita mi esposo ya va a quitar este plástico porque si se alcanza a ver la parte de atrás de los vecinos y si hasta va a ser incómodo para ellos entonces va a poner el plástico también blanco si nos alcanzó para el el plástico de aquí y también para al parecer también nos alcanza para esta parte de aquí listo no saben lo que estamos sufriendo para instalar esto ahora sí tenía años que no nos trepábamos a una barda ¿verdad? el vecino nos dio permiso de treparnos a su barda la tuvimos que pasar de allá para acá brincarlo ay no o sea estamos ahorita que ya pedimos esquina ¿verdad? ¿por qué se dice pedimos esquina? por el por el box ¿por el box? creo ay espero que sea por el box también si es que bueno ahorita vamos a esperar que baje el sol porque de verdad está cañoncísimo buenas vibras por favor para que no nos cueste tanto trabajo sobre todo porque nada más estamos mi esposo y yo y esta cosa pesa horrores bien estorboso si verdad bien estorboso sobre todo porque el espacio es muy pequeño y maniobrar está complicado esto aquí se nos rompió miren pero ya ya le pegó le parchó y ya vimos que si pasa algo pues se puede hacer eso ¿verdad? sí si sirve esperemos que sí ya con que cubra ya le seguiremos informando hasta aquí nuestro reporte ya es viernes y las plantas necesitan sol bueno ya no les va a dar el sol qué terror si tengo miedo 75% sol 75% les va a dar sol porque dicen que la que este plástico de invernadero este cubre el 25% del sol entonces esperemos que con el calorcito sea lo que las las mantenga se logró casi morimos todos poniendo esto pero se logró todavía le falta pero ya mínimo ya está fijo de ahí ¿me quiere salir? ¿por qué? es que estamos esperamos a que llegara mi hijo porque ahora sí le pedimos ayuda no podíamos dijimos no o sea yo por mi altura entonces mi altura de mínimo no iba a permitir que que pudiera entonces pues ahí va era más falta que la levante de ahí y ahí es donde va a poner la malla antibífida para que este no entre el agua ni los bichos oigan pues ya es noche ya pusieron la tela ay ya pusieron la tela antibífida ahí es que se ven bien feos mis dedos allí y en esta parte de acá ya quedó instalada y ahora falta poner las tablas y ahora falta poner las tablas que van todas ahí andamos cansados yo creo que más mi marido porque sí él es el que se ha chutado prácticamente todo y ahorita nada más que llegó a apoyarnos nuestro hijo entonces pues ya es un gran avance listo amor pásate gracias buenos días oigan son las 6 no sé qué de la mañana y voy a aprovechar porque nos vamos a ir a San Juan de Río ayer en la noche ya se quedó metiendo mi marido los muebles no sé cuáles fijó pero ya era de noche y ya no la verdad es que ya no tenía fuerzas para para andar aquí y él él sí sí terminó todavía este pero me urge pasarlas porque nos vamos hoy y nos regresamos el domingo hoy es sábado tempranito entonces déjenme le avanzo metiendo plantitas porque sí urge ya no les ha dado nada de de calorcito en estos días desde el martes entonces vamos a comenzar no sé cómo vayan a irles ahorita no pasa nada floquís este ya medio quedó medio quedó la verdad es que me las fueron pasando iba acomodando de rápido este ya son las 9 miren esa parte les da el solecito directo que rico este voy a ver este cómo cómo les va la verdad es que me tengo que ausentar justo ahorita entonces ay no sé no sé no sé dejé ahí ahí normalmente tengo mis reproducciones pero este estaban más cubiertas antes así que lo que hice de prueba voy a poner esas que son reproducciones también por hoja y a ver y a ver qué tal les va ahí no se alcanza a ver pero bueno entonces a ver ya sé que aquí les da el solecito les está entrando sol muy poco pero sí a ver si guarda calor y eso es lo importante esta la bajé porque ya está más amarillenta que nada la pobre de tanto sol hay que esperar a ver cómo qué tanto calor se siente sí verdad está rico esperemos que que funcione este experimento nuestro y les vaya bien pero miren aquí sí les da el sol directo así súper rico un ratito debe ser como que será como una hora y el resto del día a ver cómo les va estamos listos para irnos me metí a bañar de rápido y es de ya vámonos este señor lo hizo posible es que sí hacemos equipo y sólo así lo logramos de otra forma de otra forma creo que no no quiero cerrar el video porque este quiero platicarles antes de subirlos hacer como un video cortito para ver qué tanto les sirvió yo creo que se los subo la próxima semana y entonces tengo una semana para ver el el avance y si sí nos funcionó y qué tanto nos ha beneficiado y qué tanto no tiene que funcionar ya sé tiene que funcionar estamos cansadísimos este regresamos mañana pero mañana ni siquiera tampoco vamos a poder estar en casa ¿verdad? no o sea vamos a regresar aquí a Querétaro pero no vamos a poder estar en la casa miren el solecito ¡Woohoo! hace maravillas el sol hasta con uno mira ¡Uy! en fin pues esperemos les vaya bien ahorita que no voy a estar me hubiera encantado quedarme para ver si alguna no le va bien alguna me la vaya a quemar no sé esas que están aquí arriba déjense las enseñar esas que estaban arriba les daban sol directo entonces no creo que haya tanto problema este pero sí ya no quise poner otra tabla ahí porque no quiero que les dé más sombra entonces pues seguimos grabando ya después estas sí las dejé aquí porque ¡Ugh! aquí no da tanto tiempo el sol entonces esperemos que les vaya bien y no se quemen nada y todo todo va todo marche súper bien miren ¡Uy! ahí está todo marche súper bien súper súper bien entonces nos seguimos grabando en un ratito más así que hasta aquí mi reporte del día de hoy este ya esperemos en próximos días compartirles cosas positivas y vámonos porque esto urge miren les quería grabar de noche igual no se ve tan iluminado pero aunque no lo crean se ilumina bastante lo que pasa es que acabo de regar mis plantas sé que tengo un video pendiente de ustedes de cuando riego mis plantas pero a ver si les puedo dar más luz entonces así quedaron ahí ya no puedo tener mucha charolita de reproducción porque les da el sol más fuerte pero ahí está ya enfocó pero este pero ahí van ahí van las suculentas les digo que de pura suerte estos cotiledones los había este puesto aquí como les encanta el agua a estos que bárbaros son una cosa increíble ese y a este de acá recuerden que les dije que les iba a grabar un poquito antes de todo para para compartirles que tal está yendo al jardín todo indica que le está yendo bien entonces pues vamos a dejarlo así esperemos que les siga yendo bien en esta hora a estas de aquí si les da el solecito pero la verdad es que es bien poquito el tiempo que les da el sol van muy bien miren les quería enseñar esta ya la subí a un reel el día de hoy precisamente que estoy grabándoles y miren nada más pues es que es un sueño esta suculenta ¿se acuerdan que tenía una? pues la vendí pero miren me quedé con un hijito y ahí va también el hijito lo cambié de maceta y la puse en este hice cambiadero de macetas pero miren aquí está el bebé y ya del centro se está estresando entonces pero pues sí normalmente cuando son son hijuelos se estresan más fácil lo tenemos aquí situado con estas de aquí miren con todas estas chicuelas de aquí pues ahí va ahí va el jardín va bastante bien me está gustando el resultado pero pues obviamente ahorita apenas va a empezar la época de primavera entonces tampoco me puedo confiar tanto miren la suyomba llegada ya va súper bien esas sí se las grabé el trasplante aquí entonces yo digo que va bastante bien el jardín miren esta ya se está empezando a abrir se acuerdan que también se las trasplanteé se las compartí en un ril ya va poniéndose muy bonita y le ha servido también el toldo a esta hermosa miren pues ahorita toda esta zona de aquí les da el sol luego le empieza a dar un poquito allá y luego ya da toda esta parte de aquí pero es como muy rápido le da como media hora y les quería enseñar una suculenta que vi que si cambió de color miren ni siquiera si la alcanza a captar la cámara es esta el color a ver déjenla agarra a ver si la puedo agarrar y no quiero hacer tiradero esta no había agarrado color pero ni de chiste yo hasta pensé que era como otro fenotipo pero tiene un color ahorita no definitivamente la cámara no le hace honor pero bueno es de las que ha cambiado un color bonito y bastante favorable esta por ejemplo yo pensé que a lo mejor podía perder el color por ya no recibir tanto sol directo pero no todavía tiene su color bien bonito entonces como que así está funcionando el plástico vamos a seguir con los con el proceso de poco a poquito y ya les iré platicando más adelante pero ahorita ya va una semana y media y siguen con un color muy muy bonito miren esta hermosa que bonita se ha puesto que preciosa y pues así el jardín este se ha perdido color pero es que estaba azul intenso 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 entonces ahorita se está como recuperando y va súper bien esta urgente cambiarla de maceta pero no me ha dado tiempo miren esta también ha tomado creo que la cámara tampoco lo lo alcanza a tomar pero se ha tomado un color muy muy bonito ya su floración ya casi se seca miren esta ya casi abre por aquí me llegó un aroma como muy rico y miren de las que se lastimaron el sadum burrito ya va a abrir su floración yo creo que si se va a lograr estoy casi segura que se va se va a lograr entonces pues así va el jardín esta es la que pobrecita la veo y digo ay si me la lastimó un buen pero también ahí va ahí va poco a poquito pues así va el jardín así va medio tomando colores bonitos así que creo que le va a ir bien este nuevo toldo le está yendo bien le está funcionando vamos bien vamos bien miren miren que hermosa no si la verdad que estoy enamorada enamorada de ellas miren así va esta que bonitos colores agarro pues así está el jardín ah pues miren la garrita de oso también ya está agarrando tonos bonitos espero que empiece a sacar retoños todavía no le veo ningún retoño nuevo es muy pronto pero por lo menos ahí está y miren esta hermosa esta black prince y esta roseta como variegada que sacó ahí sigue bonita esta también ya también la necesito cambiar de maceta pero pero no la quiero cambiar oigan pero si ya para que siga creciendo oigan y este ramillete ya lo voy a tener que separar se acuerdan cuando lo trasplantamos también este si lo trasplantamos en un video aquí en youtube pues ya lo vamos a tener que sacar algunos y ponerlo en otra maceta no pienso vender de este entonces pues vamos a sacar para que se siga propagando y creciendo ven que hermoso esta obviamente sigo diario revisándolas que les vaya bien en el lugar donde están porque el sol ahorita justo está cambiando de posición está cambiando de ubicación entonces tengo que ir viendo a cuál le va bien y cuál está perdiendo color para moverla cuál se está estresando más de lo que debería y cambiarla de lugar para ponerla de este lado que si bien recibe calorcito no recibe sol directo y que les está yendo bastante bien a las suculentas es muy pronto para para este cantar victoria pero sí miren a esas de ahí arriba también les está yendo bien ay de hecho abrió mi la floración de mi sedum florenciana que este la tuve cambiar porque se estaba quemando ay no sé si alcanza a ver la floración a ver si ahí se alcanza a ver porque no alcanzo bien entonces este así está el jardín también esta parte de acá la arreglé esta la tengo que plantar hice esquejeadero con esa suculenta y pero este techito no me lo ha podido arreglar entonces bueno pero así ya va el proceso la verdad es que estoy súper contenta este medio tengo ordenado no tengo súper ordenado porque de hecho tengo que hacer muchas cosas para el evento que se viene del sábado 11 entonces por eso es que este tengo varias cositas aquí que son las que voy a utilizar para empezar a trabajar con el evento miren esta hermosa esta está preciosa y la tenía bien arrumbada pero ahorita ya la saqué ya la saqué a la a la luz pues así está miren entonces toda esa parte de ahí quedó descubierta entonces le entra aire por todo esto de aquí y corre como tiene ahí ventilación y ahí también no está cerrada si no está con malla entonces la verdad es que le ha ido bien ahí me falta poner algo aún no decido que ponerle este pero ya lo iremos viendo sobre la marcha y aquí está el otro lado y este pasito es el techo que nos faltaría arreglar más adelante tengo material me sobró bastante material solo estamos decidiendo este que poner si la malla un pedazo de plástico y malla no sabemos pero ya lo iremos viendo sobre la marcha y pues poco a poco mientras ya quedó que es lo más importante el techito de ahí arriba y al parecer como les digo les está yendo bien entonces ya vamos de gana algunas si estoy viendo si les pongo más sol para que se pongan más coloridas porque les estaba yendo muy bien con el sol directo oiga pues ya para terminar por último recuerden que vamos a estar el 11 de marzo con nuestras amigas productoras de Querétaro entonces espero que pueda haber algunos por ahí de visita aunque sea o que vayan a ver qué tanta comprita nueva hacen para sus jardines ya saben que ahí tienen de todo tienen macetas tienen suculentas tienen algunas ocasiones llevan insecticida llevan sustratos entonces para que se den una vueltecita y ahí nos estén apoyando oigan pues qué les pareció la verdad es que sí hay varios cambios unos buenos positivos otros no tanto pero pues es un nuevo proceso el que van a tener mis plantas tengo que estar observándolas bastante están en adaptación también ellas porque no sólo yo sino también ellas fue un cambio totalmente diferente recibir sol directo algunas sí lo reciben sol directo pero otras no entonces la ventilación también está un poquito más cerrada aunque esa parte de hasta allá arriba está con malla antibífida y esta parte de aquí y aquí enfrente pues no no tengo cerrado todavía y espero no sé más adelante pero va a ser con malla para que ventile un poquito bien este también me recomendaban mis amigos que tienen invernaderos sobre todo Jonathan de Nick de Lotus me decía en los mensajitos que mandé en el grupo que tenemos de Suculentos Anónimos me decía que contemplara un ventilador y pues lo más seguro es que en algún momento sí lo voy a tener que hacer sobre todo ahorita que llega muchísimo calor bueno pues espero que les haya gustado gracias por sus buenas vibras por sus buenas energías este ya saben cualquier cosa está en mis redes sociales está mi Facebook está mi Instagram les mando muchos besos